Tal vez mi destino Fue siempre soñar Tal vez si sigo luchando Puedo lograr algo más Tal vez me tocaría una vez Tal vez me estaría bien Me quería caer tan solo por el placer No estaría bien De volver a estar de pie Tengo mi pie de tres hojas Dime que me harán la suerte Más encontré Tengo mi pie de tres hojas Dime que me harán la suerte Más encontré Todo tiene su final Nada dura para siempre Y aunque el camino es largo Siempre podrás detenerte a respirar Reír, llorar, enloquecer Volver a amar Sentir dolor y ansiedad Poder volar hasta el cielo Poder volar hasta el cielo Tengo mi pie de tres hojas Dime que me harán la suerte Más encontré Tengo mi pie de tres hojas Dime que me harán la suerte Más 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!